Almendros como estos, que en este caso son ecológicos, pueblan muchas zonas de España. Se trata de un árbol que resiste bien la falta de agua, pero que tampoco puede vivir sin ella. Habéis acertado, empieza el escarabajo verde. En una seca zona de Andalucía se plantean una revolución del almendral. El llamado altiplano granadino almeriense murciano es una de las zonas más pobres de la península. Casi no llueve y allí el proceso de desertización es más que evidente. La falta de expectativas provoca despoblación y, sin embargo, en el llamado territorio albelal vislumbran posibilidades de futuro. Se trata de crear una almendrehesa, una dehesa con almendros y ovejas. Es un proyecto local patrocinado por una fundación holandesa dedicada a promover la recuperación de suelo y paisaje en peligro de desertización en todo el mundo. Para ello utilizan la llamada agricultura regenerativa, que va un paso más allá de la ecológica. El periodista del programa, Chaviesi, ya ha viajado hasta la zona para comprobar cómo los jóvenes se suman a un proyecto que ya tiene precedentes en Australia, en China y en Sudáfrica. También habría viajado hasta allí, pero le ha bastado el ejemplo español para explicarnos la propuesta en el siguiente documental. Estamos en el altiplano almeriense granadino murciano. Estamos en una de las zonas más pobres de España desde el punto de vista de producción, de clima y de suelo. Estamos muy limitados porque tenemos muy poca pluviometría. Hay años que nos han caído tan solo 80 litros. Por tanto, la producción es muy pequeña o a veces ni se llega a recolectar. Ahora mismo se encuentra en peligro de desertificación y muy erosionada. Este secarral andaluz tiene futuro. Su oportunidad son las estepas que en otros continentes se han reconvertido en campos productivos. Para filmar un proyecto ambitioso donde los jóvenes construyeron un nuevo terreno a una gran escala. Transformed a barren land into a green and fertile one. El ecodocumentalista estadounidense Jordi Riu filmó todo el proceso. Fue un proyecto del gobierno chino financiado por el Banco Mundial en el que se excavaron terrazas de los campesinos han empezado a cultivar. Ahora una capa vegetal impide la erosión del suelo que durante siglos destruyó el altiplano del OES. El documental sobre China inspiró al ecólogo holandés Willenfer Verda, que ha creado la fundación Common Land para transformar territorios desertizados por el hombre. Comenzó en Australia y Sudáfrica y ahora sueña con restaurar este altiplano andaluz. Necesitamos un modelo económico para recuperar las áreas degradadas, los ecosistemas degradados. Este modelo no existe. Cuando ecólogos y economistas hablan entre ellos, no se entienden bien. Entonces cuando yo hablé con el documentalista John D. Liu, yo pensé, yo puedo formar un modelo holístico para todo el mundo que entiende bien cómo se puede recuperar los suelos, la biodiversidad con productividad y capital social, trabajo, empleo. Yo estaba buscando un puente entre los expertos de la ecología, los campesinos, la gente pública y la gente con dinero, los inversores. ¿Y cómo se financia su fundación, todos estos proyectos que tienen en la cabeza? Sí, bueno, la fundación Common Land se ha financiado por gente privada y ahora también entran gobiernos, como el gobierno holandés y también el gobierno andaluz está interesado. Y a largo tiempo queremos crear un fondo de inversión, pero los primeros cuatro o cinco años, para empezar, hemos pedido dinero de gente privada. En este característico pueblo almeriense está el epicentro de la restauración del altiplano. Hoy llega la delegación de Common Land, o Tierra Comunitaria, que trabaja aquí para introducir la agricultura regenerativa en España. Hace dos años que esta fundación holandesa colabora con los españoles de la Asociación Albelal. Albelal es el acrónimo del territorio formado por el altiplano granadino, el Alto Almanzora y los Vélez. Su objetivo es salir del monocultivo y reconvertir la agricultura tradicional para que los campesinos se ganen la vida con proyectos sostenibles. La fundación Common Land quiere crear riqueza en tierras pobres a través de su filosofía de los cuatro retornos. Una cuarta parte del planeta Tierra, que una vez fue fértil, es ahora polvo y arena como resultado de la actividad humana. La calidad de nuestro futuro depende de nuestra habilidad para cambiar esta situación. La gente puede revitalizar un área, con una economía que recupere y use el paisaje con modelos comerciales sostenibles. Esta es la meta. Todo empieza con la inspiración, con una nueva perspectiva de futuro para todas las partes interesadas y un plan común para la restauración del paisaje. A partir de esto, se genera trabajo, lo que conduce a una mayor cohesión social y, a su vez, educación y seguridad. La restauración del paisaje también conduce al retorno del capital natural, tales como la biodiversidad, los suelos fértiles, el agua y un clima estable. Esto atrae capital financiero, al principio como inversión y, más tarde, como retorno. Por eso hablamos de los cuatro retornos. En Europa, el primer lugar donde se puede empezar con una forma de cuatro retornos, de recuperar el paisaje, es España. ¿Por qué? Porque muchas partes de España son abandonadas, porque hay mucha tierra mala y se pueden mejorar estas tierras con esta forma de vida y este modelo holístico. Mi sueño aquí es que, con los campesinos y la gente del altiplano, vamos a hacer un altiplano verde, con empleo, con una vida social, con fuentes de agua que regresan otra vez, y con una biodiversidad que soporte la productividad de almendra, porque yo creo que la almendra aquí puede ser una almendra orgánica, regenerativa. Necesitamos un modelo diferente que el modelo que hemos utilizado en los últimos 200, 300 años. El altiplano puede ser el primer ejemplo. Es mi sueño y vamos a hacerlo. Cristóbal Aránega comparte el sueño del holandés. Él lideró la producción ecológica en el campo andaluz y nos adentra en la mayor concentración mundial de almendro ecológico, que se plantó gracias a subvenciones y ayudas europeas de la PAC. Entonces, ¿las subvenciones ayudan, han ayudado por lo menos en este territorio? Sí, bueno, han ayudado desde el punto de vista de subsistencia de la gente, pero realmente, antes de los años 70, la economía fue de subsistencia, la agricultura fue de subsistencia. El segundo paso fue la agricultura de la subvención, que ha llegado hasta aquí, pero ahora no es el remedio. ¿Ahora la subvención ya no es suficiente? ¿Tenemos que cambiar de mentalidad? Sí, realmente tenemos que pensar más en la invención privada, tenemos que pensar más en vender nuestros productos, en la transformación de nuestros productos, en la pequeña agroindustria familiar. Digamos una cosa, estamos hablando de una zona de almendro ecológico, claro, cuando hablamos de ecológico ya estamos hablando de una agricultura de calidad, ¿esto es suficiente? Está bien, la agricultura ecológica ha dado mucho y ha avanzado mucho y ha aportado mucho, pero los rotos hay que regenerarlos, por tanto, lo que nuestro territorio pide a grito es regenerar, recuperar, restaurar nuestro suelo, nuestro acuífero y, por tanto, el paso es hacer una agricultura regenerativa. Para restaurar el suelo de esta Andalucía en peligro de desertificación, se ha fundado la Asociación Albelal. La agricultura regenerativa recupera algunas prácticas que parecían olvidadas en este territorio de explotaciones familiares. Santiago y su familia son de los pocos agricultores que todavía tienen ganado y lo usan en las labores de la finca. Cuando llegamos, acaba de nevar, algo antes habitual, pero ahora muy raro. Para paliar los efectos del cambio climático, aplican sistemas como el de cultivar plantas entre los árboles que evitan la erosión y sirven de pasto para las ovejas que a la vez abonan el suelo. Además, son refugio de insectos que polinizan los almendros. Mira, aquí en el otoño, entre las calles de almendros, se siembran una mezcla de cereales con leguminosas. ¿Qué hace eso? Aparte del estiércol que ya se ha echado previamente del ganado. Que esta tierra se quede suelta y sea permeable. Que cuando lo poquito que llueve, las gotitas poquitas que caen, sea capaz de esta tierra de castarla y no salga corriendo como suele salir. Eso es la vida que a través de esa cubierta vegetal, esos nutrientes, ese abono verde, cuando luego se entierra, si se gestiona bien con el ganado se lo comen y luego se labra y se entierra, este suelo se hace esponjoso, crea vida, crea bichitos buenos dentro que hace que esta tierra sea permeable, que no sea pelmace. Huelela, huele a vida, huele como a mo, como a seta. ¿Y se trata entonces de labrar mucho o labrar poco? Labrar poquito. Cuanto menos, se labre mejor. En el territorio albelal, algunos agricultores ya empiezan a abandonar la labranza. Todavía la hacen, pero van reduciendo los pases anuales de tractor. Acabada de labrar, la tierra presenta un tono y una textura agradables y, sin embargo, es un sistema que favorece la desertificación. Mucho gusto. Tradicionalmente y así de aspecto, pues claro, queda muy mullido, muy visual y verdaderamente a los agricultores les suele gustar ver su campo completamente desnudo y limpio y sin mala hierba, pero tiene sus pros y sus contras. ¿Pero para ustedes esto no es bueno? Personalmente creo que no, porque lo dejamos tan desnudo, tan desprovisto de raíces, que se puede erosionar fácilmente, tanto por el agua como por el viento. Y anualmente se pueden perder toneladas y toneladas de suelo. No sé si lo podéis ver, aquí con estas últimas lluvias hemos perdido toda la capa fértil, todo el suelo fértil, pues lo estamos perdiendo. ¿Y la alternativa a esto cuál sería? Cualquier modo de planta que tengamos vegetación, plantas que haya vegetación, que tengan raíces y nos pueda servir para retener ese suelo. Miguel Ángel Gómez es también investigador en la Universidad de Almería y por sus estudios y experiencia, sabe que el suelo, sin labrar, aumenta la fertilidad. En el mes de octubre, una vez que se ha hecho la recolección... Junto con su padre, regresan a los métodos naturales, los de siempre. Pero esto que me cuentan, supongo que sus antepasados ya lo hacían, ¿no? Yo esto lo conozco de toda la vida. Con la industrialización y con la profesionalización de la agricultura, el agricultor dejó de tener la razón y solamente aportaba abonos de síntesis, olvidándose que lo que hay es que mantener la fertilidad y el enclave fértil del suelo. Entonces, pues era suelo a base de abonos de síntesis y herbicidas, o labranza. Entonces, se han olvidado de que hay que mantener y conservar la fertilidad de los suelos. Hasta ahora, un agricultor no miraba cómo tenía su suelo. Y a partir de esto, pues ya vas viendo que en la analítica y el vigor de los árboles es sustancialmente mejor. En la agricultura regenerativa destacan dos técnicas. Una es el uso del compost, un abono orgánico de restos animales y vegetales que aumenta la microbiología del suelo y nutre mejor a las plantas. Es un remedio para el suelo empobrecido por los abonos químicos. La otra técnica es la que nos muestra Cristóbal. El paisaje de esta tierra se va transformando y los tradicionales campos rectilíneos ahora serpentean. Las hileras del cultivo siguen las curvas de nivel, un método fundamental para retener la lluvia torrencial. Paran la erosión, echarca en el terreno y la planta puede absorber el agua lentamente. Ahora ha nevado, pero no siempre nieva. Aquí normalmente lo que llueve torrencialmente y hay un gran arrastre de tierra, una gran erosión y que contribuye a la desertificación que hoy día tenemos. El plantal en curvas de nivel no solamente significa que haya un beneficio para el medio ambiente, para evitar la erosión, para el cambio climático, pero también para el bolsillo del propio agricultor. Los jóvenes están decididos a cambiar la economía del altiplano. Saben que para salir adelante tienen que frenar la desertificación. Han sido los primeros en aplicar con entusiasmo técnicas regenerativas. Lo que hacemos es amontonar la tierra, ahondamos un pelín con un apero, con una maquinaria en el tractor y vamos recogiendo el agua que pasa por aquí para que en vez de seguir su camino, por la línea se reparte. Sería como lo que vemos con la nieve en este caso, que la nieve ha quedado aquí acumulada. Sí, en este caso nos puede servir como un símil. Si esto no imaginamos que este es el agua que viene de la parte alta, viene hacia abajo y aquí se frena. Y se frena hasta donde está, como máximo se frenaría hasta donde está, hasta el nivel alto. Que la agricultura regenerativa se extienda por todo el altiplano es una empresa laboriosa. Por eso se dan 20 años para conseguirlo. Los asesores de Kamanlán y Albelal recorren el territorio para explicar a los agricultores las mejores técnicas para evitar la erosión y mejorar la cosecha. En general, veis que las prácticas regenerativas, como bajar la erosión, a lo mejor labrar menos o menos intenso, eso merece la pena económicamente. Aquí labraban dos veces al año, pero si ahora labras una vez, ya te está ahorrando un coste de gasoil, de maquinaria y de todo esto. ¿Y tienes planes para aplicar más prácticas regenerativas en el futuro? El futuro es intentar dejar de labrar. Lo de la capa, la cubierta vegetal. Porque hay rentabilidad, el producto ecológico con ciertas prácticas regenerativas o el producto convencional tiene una diferencia de precio. Son unos 3 euros de diferencia entre la convencional a la ecológica. La convencional puede estar en unos 5,70, 5,80 euros al kilo de pepita y la ecológica suelta a 8,60, 8,70. Cuando se te lleva la lluvia al suelo, se te llevan los nutrientes, es que no es más. Los especialistas consideran que el objetivo principal es frenar la erosión del suelo. Si a un árbol le cae un rayo, por ponerte un ejemplo, y le parte una rama, esa rama el agricultor la puede regenerar en tiempo, en su vida, en su vida visible. Si perdemos 10 toneladas de suelo fértil por hectárea, esas 10 toneladas no las vamos a ver ninguno de los que estamos aquí de nuevo en esa parcela. Porque la recuperación del suelo no es en escala de tiempo humano, es en miles de años. Y tenemos serios problemas de erosión, especialmente en Andalucía. Pepe y Ginés empezaron a experimentar con la agricultura regenerativa hace solo dos años. Las primeras sensaciones son bastante buenas. Yo el año pasado ya empecé aplicando el compo y la verdad que lo he notado primero en la salud de los árboles, que después de pasar un año con una sequía extrema, lo he notado, y luego también en la cosecha. La cosecha ha sido mucho más abundante y mejor cosecha. Pero el sistema de esa agricultura es diferente del que habíais hecho toda la vida. Yo, estos almendros, estos tienen 35 años, estos almendros los sembró mi suegro, y los sembró a una altura muy poco profunda. Estos almendros, estos años atrás, se perdían pajizos, perdían las hojas. Yo no sé si ha sido casualidad, desde que yo el año pasado eché el compo, pues este año lo he visto de diferentes formas. ¿Será casualidad? No lo sé. Yo, de hecho, voy a seguir, porque aquí hay casi 6 hectáreas, y esta parcela tiene 3. Yo este año voy a echar otras 3 hectáreas de compo, es decir, que voy a continuar. También estamos hechos a la agricultura que se ha hecho siempre aquí, en esta zona, y puede ser que estemos equivocados. Que haya que empezar a mirar desde otro punto de vista y a trabajar de otra manera. Para comercializar la almendra regenerativa, han fundado Almendresa, una sociedad de la que forman parte agricultores y fabricantes del territorio alberal. La almendra ecológica es la riqueza de esta zona, y para dar salida a los productos de Almendresa al mercado, se han asociado a empresarios locales con experiencia. Fran, el responsable de la almendra ESA, nos lleva a Almendras Barnés, una empresa veterana que se ha incorporado al proyecto. ¿Y qué podrá ofrecer este producto nuevo al consumidor? O sea, el consumidor, cuando vaya al supermercado y coja este tarro de almendras, va a saber de dónde le viene, y vamos a desarrollar un proceso de estar en contacto con el cliente, que el cliente sepa quién es su agricultor. Esta almendra lo que viene a poner en valor es otra mentalidad. O sea, el poder conseguir almendras de calidad, con un precio justo, un precio adecuado a ella, a la vez que estamos recuperando la calidad de nuestra tierra, de nuestro paisaje. ¿Y a usted qué le inspiró para entrar en este grupo? Pues lo que me inspiró a mí fue que yo ya tenía en mi cabeza, digamos, el sentimiento de que lo que estábamos haciendo aquí no lo hacíamos bien. El hecho de fumigar cuando no hay plaga, el laborear simplemente porque son las fechas de laborear sin tener la necesidad. Y cuando llegó la Fundación Commonland a España, y nos transmitió esta idea de la agricultura generativa, y se fundó la Fundación Albelal, la Asociación Albelal, pues cansaba mucho con mi idea. ¿Y dónde proyectan encontrar el consumidor, el cliente, para esta almendra? Bueno, por un lado, el mercado nacional, y luego también el mercado internacional. En concreto, por ejemplo, estamos en contacto con una empresa inglesa que están buscando productos de regeneración de paisajes. Entonces, hay una sensibilidad cada vez creciente, más grande, de conseguir esos productos, porque se ven no solamente productos ecológicos para la salud propia, sino en beneficios de todo. Esta maquinaria destila aceites esenciales de las plantas aromáticas, unos aceites que sirven para perfumería, cosmética o medicina. En este territorio, las plantas aromáticas son una salida al monocultivo de almendras. Aquí, en la Sierra de Baza, abundan este tipo de plantas, que con mucho sol y poca agua tienen bastante para crecer. Pero la falta de lluvia ha obligado a plantar cultivos con riego artificial y manejo de la tierra. ¿Y cómo consiguen aprovechar la poca agua que cae por aquí? Pues manejando curvas de nivel para recoger agua y, sobre todo, los laterales de las cañadas, que está hirviendo, pues intentar que el agua no entre dentro de los cultivos, sino que vaya por el lateral y puedas, por un lado, aprovecharla para los cultivos y evitar que te generen las cárcavas que muchas veces las lluvias torrenciales hacen dentro de los cultivos. La transformación del altiplano se apoya en la biodiversidad. Para superar el monocultivo de almendros, fomentan las plantas aromáticas entre las calles de árboles, porque, al ser perennes, sus raíces impiden la erosión que provocan las lluvias torrenciales y atraen insectos polinizadores. ¿Se trata de cambiar el monocultivo de esta zona? En la producción del almendro, pues si tú tienes un almendral donde solamente tienes almendro y labras dos o tres veces, si luego pretendes que tener polinizadores va a ser complicado. Pero si trabajas con especies combinadas que pueda tener un periodo de floración largo, pues vas a tener unas poblaciones estabas de polinizadores que, en el momento de la floración de tus cultivos, van a trabajar para la generación de frutos. En España, la conservación del lince ibérico va unida a Astrid Vargas. Esta conocida conservacionista fue quien más trabajó para su protección cuando el lince estaba en riesgo de extinguirse. Ahora Astrid trabaja en la Fundación Comunlan y está entusiasmada con la restauración de este territorio. Lo que vimos aquí es una calidad humana y un liderazgo que ya llevaba mucho tiempo empujando hacia la agricultura ecológica en concreto y gente con mucha pasión. Y nos quedamos encantados por la gente y vimos el potencial porque es un área realmente degradada. Hay muchas en España. Esta está muy machacada, es una de las zonas más pobres de toda España. Cuando miras este territorio ves un paisaje realmente degradado y un desierto que avanza. Estamos en el sur de España y la desertificación va avanzando. El que los suelos estén tan pobres y despoblados, eso agrava el problema. Entonces lo primero es, hay que recuperar suelos y fijarlos para prevenir erosión. Astrid nos descubre la Cueva de los Letreros, patrimonio de la humanidad, donde hace 4.000 años vivieron los primeros homínidos. ¿Y cómo se imagina esta riqueza en casos concretos de negocio aquí? Pues hay un montón de alternativas diferentes. Una es trabajar con el tema de los almendros, obviamente, pero también queremos generar inspiración. Uno de los retornos es el retorno en la inspiración y generar ese amor propio y ese orgullo local. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que se nos han ocurrido, que estamos a punto de llevar a cabo, tiene que ver con representar estas pinturas, que tienen 7 u 8.000 años, de aquí de la Cueva de los Letreros, en plan gigantesco, de a lo mejor un kilómetro de largo a largo plazo, con plantas aromáticas. Entonces se trata de crear casos de negocio, haciendo enormes esculturas de 3 o 4 hectáreas cada una, con distintos tipos de plantas aromáticas, de tal manera que vayan cambiando de color a lo largo del año, se vean desde el cielo, como las líneas de Nazca en Perú, sea un atractivo turístico también, pero que genere el negocio. ¿Y piensan que pueden entusiasmar a la población de este altiplano, de todo este territorio, con su proyecto? La gente se entusiasma porque creo que se ve poco futuro. La gente cuando mira al futuro, de aquí a 20 años, piensan, nuestros hijos no se pueden quedar porque no hay trabajo. Simplemente el hecho de dar esperanza, de decir, mira, hay otra manera de hacer las cosas y podemos cambiar la realidad de esta zona, genera mucha ilusión y la gente se implica activamente. La pobreza del territorio albelal está en camino de revertirse. En 20 años comprobaremos si este suelo erosionado reverdece. La agricultura regenerativa, además de ecológica, restaura el paisaje. Es una verdadera oportunidad para el altiplano. En el altiplano perciben bien los efectos del cambio climático, pero no se rinden. Con empeño e imaginación, piensan salir adelante. Nuestra misión consiste en imaginar los temas medioambientales que más os pueden interesar. Y ya tenemos pensado el de la semana próxima. Mientras llega, recordad que estamos en Facebook y también en Twitter, arroba escarabajo TVE, y que tenemos más contenidos en Instagram, en Spotify, y en nuestra web. Nos vemos aquí en la 2 en 7 días. Imaginamos que nos faltaréis, porque pasar lista la pasaremos igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!